ahora en una nueva semana de distancia más o menos de distancia porque estamos corriendo tanto pero no le hace nos dirigimos al huachichil región de donde serán los nativos de aquí los huachichiles ahí en ese pueblo vamos a correr nuestra distancia 10 kilometritos una buena paseada y así estamos correteando la cheve en época de cuarentena hay que hacer ejercicio porque a los gordos nos toca primero en estas épocas de películas de terror ánimo es usted corto y feo sea nada más feo póngase a correr háganme favor suscribirse hay vídeos nuevos cada semana cómicos mágicos musicales de uno que otro deportivo también de ruñe ya se me había olvidado a lo lejos que estaba el huachichica es casi ya saliendo a matehuala dándole una vuelta a la sierra y así por la parte del sur del castillo hasta llegar a la caseta de la salida a méxico casi 40 minutos cada una hora de así adentrándose en la montaña y cerca huachichiles la tierra de los viñedos bodegas del viento llegamos ahí a comprar algo caro no lo que sea ya de perdiz nos venden porque es domingo capaz de que no venden porque es domingo si quieren ver el vídeo de bodegas del viento píquenle ahí al link ahí aparece ahorita ya vamos a comenzar nuestra distancia en el huachichil a menos que sea tollo sí sí le faltó poner eso te extraño tollo moreno te extraño jajajaja jajajajaja no voy a esperar sí 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 no esperaba camina bien cabrón jajaja 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 excepto tollo excepto tollo jajaja a nadie lo pasas a tollo exactamente a ver don toño que se siente que nomás usted lo espera ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Van a llegar a la cobaña o no? ¿Cuánto vas a correr, Gallo? ¿Cuánto vas a correr? ¿No sé? ¡Jajajaja! ¡Hasta que se regrese! ¡La parja y la parquista! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¿Para dónde? Para la cobaña ¡Ánimo, ánimo! Hay casi un kilómetro, pero pura tirota ¡Uff! ¡Kilómetro 2! ¡Argh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ven мне! ¡Argh! Aguantamos 3 kilómetros de subida, estamos mejorando ya, es lo bueno. Ay, hijo de madre, ahí está subido esta gacha, 3-100. Están brillando ahí, está bien mami. Ya llegamos a un planito, a ver si podemos correr. Ya la élite viene de regreso, ok, ok, ánimo. No, yo mañana descanso. 4 kilómetros, una pincha subida, nos falta uno. Y un pilón para regresarnos, lo bueno es que ya es bajada. Ay, cabrón. Como eres gato, como eres gacho, el gato te esperó y tú no lo esperas a él. Ánimo, échale, ánimo. El influencier, ya corrió 5, es el angelito. Aquí llevamos 4-100, una cosa así. Perdón, pásale, pásale, pásale. Híjole, tuvimos a la élite. Qué pena. Pero es que está muy enredado, muy gacho. Ánimo. Ánimo. Eso. Listo, listo. 5 hiciste. Ok, ánimo, ánimo. La élite ya de regreso, a nosotros, nos falta el pilón, un gacho. Claudia, ejemplo de perseverancia, ánimo. Yo que iba a hacer una, ánimo, ánimo, échale, yo que iba a hacer un video de que, iba a hacer un video de que, no se puede bajar de peso, nomás corriendo. Y la prueba estaba yo, Claudia ha bajado 30 kilos, se ha metido una putiza, pero si, nomás corriendo. Poquita dieta, pero, irrelevante para el caso, ánimo, échale, parquita, ánimo. Ya ha corrido 5 en la parquita, mire, y uno, ay, hijo, ánimo, ánimo, frescas como lechugas. 5 y 200, creo, algo así. Me faltan 400 metros para regresar. Ya me voy a regresar, no, no manches, era subidona. 4, ah, faltan 40 metros. Venga, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Venga, venga, ánimo. Vamos de regreso ya. 5 y medio, hora de regreso, cabrón. Lo bueno es que es bajada. 6 y medio. Es más, musladito, fresquecito, de buenas, que no hizo tanto sol. 6 y medio, vamos por el séptimo. Y luego ya, casi llegamos al pavimento. Casi. A los 8 llegamos al pavimento. Y ya, 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 pura vida. Échale, échale, échale. Ánimo, ánimo. Eso. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ahí vienes. Ánimo, ánimo, ánimo. Ocho kilómetros. Un pivita, falta a 3. Ya es tuve una bajada. 500 metros de bajada, así empinada y pavimento. Ánimo, ánimo, ánimo. Ahí llegamos. A la calle. ya checamos, dos y medio, quedamos en esta cosa, ya fregamos, ánimo, kilómetros, ya fregamos, ya se ve ahí, el vuelo y las canchas y todo, ánimo. Baja parque, baja parque, ánchile, ahí vamos, ahí lo hago, ahí güey. Puedo estar pavimentado el camino, está bien, para que haya mejor comunicación, este, Adriana Sierra, el ecologista, pero no, es para que haya comunicación, está bien. 10 kilómetros, ya sigamos, uno más, para romper el record de esta, de esta distancia, de esta serie o ciclo, sigamos, 11 kilómetros. ¿Está pesadito, ya? Bien pesado. Sí. Ánimo, ánimo. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Hombre. Sí, divierto, Lolo. Porque nos quieres, nos maltratas, ¿verdad? Es amor apache. Lo quiero, lo quiero. Eso. Ánimo, ánimo. ¿Cómo acabó? Bien jodido. La invitación especial a todos, a todos los que queremos al gato, nos hace correr mucho, pero vale la pena, el abrazo, el abrazo. Tololo, ya ponte a correr, por favor. Los quiero. En el celular, tomate la foto de todos. En el inicio, sí. Bueno, me la mandas a mí, para subirla yo. Sí, sí, claro, sí. Ánimo, ánimo. Listo. Sí, ya no sé ni respirar. Las camisas de campanas navideñas, hicimos de más. Allá hay otras. Son 10, 9, 10. Ánimo, ánimo. Sí. Aquí les trajimos juguetes, no se peleen. Comparten los juguetes entre todos. Playeras para los niños. Y juguetitos. Y así. Esto fue el Guachichil. Casa de los viñedos Bodegas del Viento. Ahí está el video. Si quieren conocer Bodegas del Viento. Tienen vinos bien ricos aquí. Y todo. Pero esto fue 11 kilómetros en Guachichil. Síganos. Píganle unirse. No sean gachos. Píchenme una cheve de vez en cuando. Una al mes, hombre. Y tendrán beneficios exclusivos. Suscríbanse. No sean gachos. Ánimo. Sigamos correteando la cheve. Las Bodegas del Viento. Las Bodegas del Viento. Aquí estoy en el viñedo. Vine a comprar unos vinitos porque. Para no ir mediocis. Ya están abiertos. Visítenlos. Visítenlos. No sean así. Ya están abiertos los recorridos en el viñedo. Ya saben. Si quieren saber cómo es. Píquenle aquí. Y ya sabrán. Cómo está Bodegas del Viento. Tienen vinos bien chidos. Bien chidos. Ánimo. Correr tiene muchos beneficios. Quita la angustia. Extingue la culpa. Hace olvidar. Cuenta la lengua. Te aleja de la oficina. Arregla corazones. Causa rumores. Afina la voz. Levanta el ánimo. Y además infla el tino. Así que no estamos hablando ahora mismo.